Soy pirata, soy caballero, soy afetano, soy el señor. Vendo con la tropa buena, con una familia completa. Vendo con la madriciera, donde la caravana duesta, para cantar y bailar, para cantar y bailar. Vendo con la caballero, fui subida por la acera, con toda mi caravana, teniendo la felicidad. Mamá se está esperando, por la ciudad de Lameco. Ay, alrededor de la guerra, donde la felicidad. El pirata. Vendo con la madriciera, con una familia completa. Vendo con la madriciera, donde la caravana duesta, para cantar y bailar, para cantar y bailar. Vendo con la caballero, fui subida por la acera, con toda mi caravana, teniendo la felicidad. Mamá se está esperando, por la ciudad de Lameco. Ay, alrededor de la guerra, donde la felicidad. El pirata. 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 El pirata, el pirata, el pirata, el pirata